El compostaje, si nosotros queremos ser agricultura orgánica, tenemos que pensar en el compostaje. El compostaje no es una cosa diabólica, ni es una cosa engorrosa, sino que simplemente uno tiene que ajustarse a las condiciones del compostaje si quiere producir orgánicamente. Yo le compuesto a cualquiera de ustedes una tonelada de lo que ustedes me den en dos metros cuadrados, haciendo una pila de 50 centímetros de alto máxima, 50 centímetros. Ustedes ven en los ingenios y ven en las plantas de compostaje unas filas que pasan la altura de uno de más de dos metros. El compostaje es un proceso netamente aeróbico. Entonces miremos qué etapas tienen. Tienen una tapa mesófila de colonización, termófila de calentamiento, de maduración y de enfriamiento. Cuando ustedes hacen un compostaje, la pila debe quedar idealmente con 40% de porosidad, desde la superficie del suelo hasta la superficie de la pila. Debe tener 60% de humedad, su altura máxima de 50 centímetros. El olor al final debe ser agradable. Si no es agradable y tiene trazos de amoníaco por allá, tienen que volver a recomponer la pila y hacerlo nuevamente. Sólo se debe mover la pila después de la tapa termófila dos o tres veces durante el proceso. Este es un proceso aeróbico donde se consume mucho oxígeno. La tapa termófila llega aproximadamente entre 70 y 80 grados. No hay ningún fitopatógeno que resista una pasteurización. Todos se mueren a los 55 o 60 grados. Y las semillas también, las semillas de arbences, todas ellas van a morir con el proceso de la tapa termófila. En la tapa termófila es donde aparecen los actinomisetos, que son esas telas blancas que uno ve tejiendo la pila de compostaje. ¿Qué tenemos en la materia orgánica? Tenemos habitantes naturales. Todos esos habitantes naturales de la materia orgánica, que son protozoarios, que son insectos, que son miriapos, todos son benéficos. Todos son controladores de insectos plagas. Si ustedes colocan alrededor de un árbol, un acolchado de materia orgánica, ahí se van a establecer todos estos microorganismos, que una vez llegada una plaga, simplemente la matan y se la comen. Los cien pies son unos grandes depredadores, los mil pies también. Eso nunca lo tenemos en cuenta y lo que hacemos es correr la basura de la zona del plato de un árbol, generalmente hasta echarle herbicida y aplicar ahí los fertilizantes químicos, sin tener en cuenta de que estamos cometiendo un error muy grave. Tenemos otro grupo que son los promotores de crecimiento vegetal. Son grandes productores de enzimas y sustancias como el ácido endolacético, que estimulan en las plantas la producción de fitohormonas que promueven el crecimiento de raíces, hojas, flores y frutos. Esperamos una mejor germinación, incremento sustancial de las raíces, aumento del bris en las frutas. Prolonga la vida útil de las plantas y los cultivos. En el ingenio del Cauca, las cepas al cuarto corte se liquidaban y se resembraban nuevamente caña. Se sembraban nuevamente caña. Pues en el ingenio del Cauca llegamos ya a siete cortes, muchas, y ya el promedio es más o menos siete, ocho cortes. O sea que mejora la vida útil porque no permite que la producción se baje a los límites que ellos determinan para hacer la renovación de la cepa. Entre los principales promotores de crecimiento vegetal tenemos estos dos, azotobacter, azospirilum. Son bacterias de vida libre, son polifuncionales, también su uso estimula la germinación. Ahora que todo el mundo anda con su computador, yo recién para esta charla aprendí por lo menos a meterme a internet y veo que internet es una herramienta mágica porque yo le pongo ahí cualquier cosa y plus me sale, y me sale una información de todas partes del mundo. Yo les invito a que ustedes en internet busquen estos nombres, azotobacter, pun, a ver qué les sale, cuando no tengan azospirilum, empiecen a indagar sobre estos microorganismos y van a encontrar la cantidad de trabajos que se han hecho a nivel de universidades, pero muy famosas y de investigadores muy serios. Aquí tenemos unas plántulas de maíz. Estas plántulas de maíz tienen doce días. En la parte de acá son ocho plántulas y en la de allá, o sea que podemos ver nomás en ocho días la diferencia en lo que es el crecimiento radicular. En las gramíneas, los rendimientos en arroz y maíz, yo para qué se los digo, búsquenlo ustedes y se van a quedar boquiabiertos a ver lo que pasa. Por ejemplo, en México, todo el maíz que se siembra allá lo inoculan con azospirilum y ellos han mejorado mucho sus rendimientos solamente gracias a la aplicación de esto. Aquí tenemos unas semillas de caña a los siete días. Vemos el testigo y vemos el que ha sido inoculado con ocho días nomás. Ya tiene 30% más de longitud las raíces y 25% más raíces uno que el otro. Aquí le vemos un toconcito, una semilla. A los 30 días vemos pues la diferencia de la cantidad de raíces, sobre todo la raicilla, los pelos absorbentes. Bueno, vamos a los biofertilizantes. Los biofertilizantes realmente han sido muy discutidos porque pues realmente a una persona no le cabía en la cabeza que una bacteria le fuera a dar comida a una planta. Pero ¿cómo una bacteria le va a dar comida a una planta? Entonces se discutió mucho y se llegó de que se puede definir como la manera de suministrar a las plantas algún nutriente que ellas necesiten para su crecimiento mediante un proceso biológico en el que intervienen diferentes microorganismos. Estos actúan principalmente como fijadores de nitrógeno atmosférico, solubilizadores de fósforo y productores de siderófors. Todos son risosféricos. Su comunicación con las plantas es a través de las exubaciones de estas. Es el lenguaje entre ellos. Las plantas aportan energía, ellos elementos nutritivos. También inducen el crecimiento radicular y las protegen de enfermedades cinemáticos. Nosotros hemos oído hablar mucho de los fijadores de nitrógeno y nos dicen no, es que si usted echa un fijador de nitrógeno al cultivo, usted tiene que dejar de echar tres bultos menos de urea. Eso es pura paja. Eso no se la vayan a creer ni la vayan a hacer porque fracasan. Estos microorganismos fijan nitrógeno en ausencia del nitrógeno. Si hay nitrógeno en el suelo, ellos simplemente toman el que hay en el suelo y lo consumen y lo usan. Pero les voy a dar un dato. El mundo necesita reciclar todos los años 200 millones de toneladas métricas de nitrógenos. Ese es el ciclo del nitrógeno. Y estos microorganismos son los encargados de reciclar el 60% de todo ese nitrógeno atmosférico, fijarlo al suelo, el suelo se utiliza y vuelve y se libera nuevamente. El 60%. Y estos microorganismos realmente fijan nitrógeno prácticamente, perdonen la palabra, cuando les da la gana. No es que ellos, uno les dice, ve, para cuando vaya a ver, a empezar la floración, me haces el favor y me liberas de nitrógeno, que lo necesitan. No, ellos no hacen eso. Ellos fijan nitrógeno simplemente por las condiciones edáficas que tengan. Los principales son el azotovacter y hay una diferencia que aquí ya podemos ver muy grande con otro fijador de nitrógeno, que es el risovium. El risovium es un fijador que hace simbiosis con las leguminosas. Cuando yo siembro soya, el 80% del nitrógeno que utiliza esa soya que yo siembro, lo toma el risovium de la atmósfera y se lo pone a la soya. O sea que yo estoy reduciendo en un 80% la aplicación de nitrógeno en un cultivo de soya. Pero yo no lo puedo hacer en otro cultivo que no tenga risovium. O sea que ahí vemos ya la diferencia entre dos estilos de fijar nitrógeno. Ambos atmosféricos, pero uno en simbiosis con una planta aportándoselo a la planta a cambio de energía. Y los otros simplemente fijándolos al suelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!